Bienvenidos a NotiPlayer donde encontrarán las noticias más importantes de videojuegos los martes y viernes, en juegos un VTC coleccionables. Yo soy Eduardo Ramírez y comenzamos. Beyond Good and Evil 2 ahora sí en desarrollo. Michelle Ancel hace unas semanas comenzó a postear arte de lo que podría ser la secuela de Beyond Good and Evil. Primeramente, posteó la imagen de un mecánico y un pequeño cerdito, el cual los fans de la franquicia detectaron que bien podría ser la imagen del joven Paige y el padre de Jade, la protagonista del juego. La imagen fue posteada en Instagram con un mensaje que decía, en algún lugar del sistema 4, gracias a Ubisoft por hacer esto posible. Días después, Michelle Ancel volvió a postear en su Instagram otro arte, esta vez de un hombre tiburón, el cual también es un personaje de Beyond Good and Evil, del nombre Rufus. Esta imagen fue acompañada del mensaje, preparado para la pelea, día de la independencia de Ubisoft. Este fue un mensaje de apoyo a Ubisoft, que en estos momentos está lidiando una pelea interna entre compañías, contra Vivendi Universal, que intenta tomar la compañía y quitarla de las manos de la familia Gilmour. De eso hablaremos un poco más adelante. Este 6 de octubre, el Facebook oficial de Beyond Good and Evil confirmó que la producción está siendo hecha por Ubisoft Montpellier, y que Michelle Ancel sí está dirigiendo el proyecto. Cabe destacar que Yves Gilmour, presidente de Ubisoft, confirmó que Ancel sí estaba involucrado en la dirección de Beyond Good and Evil 2 en el E3 2016. Y hablando de Ubisoft y la familia Gilmour, el pasado 30 de septiembre, se llevó a cabo una conferencia de inversionistas y mesa de directores, en la cual se temía que Vivendi Universal, grupo de medios, tomaría control de Ubisoft. De hecho, días antes, la familia Gilmour y los trabajadores de Ubisoft, comenzaron una campaña en redes sociales pidiendo apoyo para la independencia de la compañía. El resultado de la conferencia fue positivo para Ubisoft, pues la mesa de directores quedó a manos otra vez de los hermanos Gilmour. Aún así, analistas preveen que de aquí a un año Vivendi, en controlada manera de tomar violentamente la empresa, estaremos al pendiente de cualquier cosa que surja sobre Ubisoft y Beyond Good and Evil 2. Nuevas noticias del PlayStation VR IGN Latinoamérica informó que en una entrevista dentro del Electronic Game Show 2016 celebrado hace unas semanas, Jaime Casis, director regional de producto de PlayStation Latinoamérica, mencionó que los lentes de realidad virtual de PlayStation no saldrán en nuestro territorio, sino hasta el siguiente año fiscal. Jaime Casis declaró, Estamos tomando las buenas prácticas de Estados Unidos, y ellos hicieron justamente lo que estamos haciendo ahora, mostrarle la mayor cantidad de eventos posible, para recibir retroalimentación de los consumidores, y trabajamos para hacer el lanzamiento hacia miras del próximo año fiscal. Todavía no tenemos una fecha definida, pero sí estamos trabajando para tener un lanzamiento puntual el próximo año fiscal, y obviamente dependemos de la situación de cada uno de los mercados para planear los lanzamientos. Cabe destacar que el siguiente año fiscal puede empezar en marzo o junio, dependiendo de cada compañía, por lo que tendremos que esperar hasta estas fechas para saber el posible lanzamiento en nuestro territorio de estos lentes de realidad virtual, y que los lentes PlayStation VR de realidad virtual, saldrán este 13 de octubre en Estados Unidos y Europa, a un precio de 500 dólares, de hecho por eso, PlayStation ha publicado videos en su canal oficial de YouTube, donde nos informa cómo instalar nuestro PlayStation VR. De hecho en estos videos, la compañía anuncia que las luces muy brillantes y los espejos, o cualquier superficie brillosa, pueden afectar el comportamiento de los lentes, debido a que la cámara necesita tener amplia la vista a ti y a los lentes, así como a los PlayStation Move. Además, que los lentes no podrán sacarle todo el provecho al PlayStation 4 Pro, debido a que una de sus características, que son las imágenes en video de alto rango dinámico, o HDR por sus siglas en inglés, no funcionarán con los lentes conectados, debido a que el aparato que necesita ser el puente entre los lentes y el PlayStation 4, no permite la reproducción de este tipo de imágenes. Estaremos al pendiente de cualquier anuncio que haga PlayStation oficialmente para nuestro territorio latinoamérica. Noticias del Oculus Connect 3. El pasado 6 de octubre se llevó a cabo la conferencia para los desarrolladores de los lentes de realidad virtual Rift, de la compañía Oculus. Su nuevo dueño, Mark Zuckerberg, de Facebook, abrió la conferencia presentando parte de lo que la compañía está desarrollando para los medios sociales, y cómo planean expandir la realidad virtual, para que no solo sean juegos, los que se puedan disfrutar en ese medio. Zuckerberg también presentó que están investigando en estos momentos la posibilidad de hacer lentes que no requieren una conexión con una PC, que sean completamente independientes, pero que ofrezcan la misma experiencia que los Rift que necesitan estar conectados a una PC, pero que sean mejor que la opción para móviles llamada Samsung Gear VR. También anunciaron nuevas herramientas para los desarrolladores, como la librería React, que usa Facebook, pero ahora para el desarrollo de aplicaciones para navegadores en realidad virtual. Además que Oculus, junto con Epic Games, ayudarán a los desarrolladores, pues ellos absorberán los gastos de licencia del Unreal Engine 4, hasta que el proyecto gane 5 millones de dólares. Hablando de Epic Games, ellos presentaron su nuevo juego, Robot Recall, para el Oculus Rift, el cual es un shooter con robots. Además, Oculus ha bajado los requerimientos mínimos para poder correr los lentes en una PC, lo cual pone a las computadoras listas para estos lentes a 500 dólares, reduciéndolo a la mitad del original de casi 1000 dólares que necesitabas para formar una PC capaz de correr los lentes de realidad virtual de Oculus. Además, anunció que los Oculus Touch, los controles para los lentes de realidad virtual, costarán 200 dólares y saldrán este 6 de diciembre. Y eso es todo en el NotiPlayer del día de hoy, recuerden que cada martes y viernes tenemos contenido de videojuegos en juegos juguetes y coleccionables. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos hasta la próxima.